Junto a nuestras compañeras de Wikiacción, estamos desarrollando la actividad Encuentro de Edición en Wikipedia, Cine en el Perú, en la cual estamos realizando entradas, estamos corrigiendo información también acerca de todo lo que tenga que ver con la cinematografía peruana. Este es el segundo de una serie de encuentros que estamos organizando en conjunto con el Centro Cultural San Marcos, con la Dirección de Cine y lo que buscamos es generar una comunidad de personas interesadas en el cine peruano y que además quieran aportar a los proyectos Wikimedia. El objetivo es poder desarrollar más encuentros durante el 2024, nos hemos propuesto un encuentro por mes y la idea es poder contribuir con el cine peruano, por eso queremos invitarlos e invitarlas a que puedan participar en todas nuestras actividades. La característica principal de estos encuentros es que a veces editar Wikipedia puede ser un poco solitario y pensamos que es mucho más divertido hacerlo con un grupo de personas que tienen intereses en común. En este tipo de encuentros vamos a poder conocer gente que también está interesada en el cine, en las plataformas libres y pues es un espacio de aprendizaje entre pares, de diálogo, de conversación. Es un espacio también para pasarla bien, que es algo que pensamos que las personas necesitan también para editar en Wikipedia.